Hola, el siguiente vídeo pertenece a una serie que intentará mostrarte cómo hacer los 10 actos del modo historia en Path of Exile de manera rápida y eficiente. Si tienes alguna duda sobre el contenido del vídeo, por favor déjala en los comentarios. Y si conoces algún truco o tienes algún consejo para hacer esta ruta aún más rápida, también te invitamos a dejar en los comentarios. Esperamos que esta serie de vídeos te sirvan en tu progreso en el juego. Gracias por ver el vídeo. Salimos por The Old Fields. Encontramos una cueva. Dejamos un portal al costado de la cueva, no entramos a ella. Seguimos el camino de piedra de The Old Fields para poder llegar a la zona Crossroads. En la zona de Crossroads habrá otro camino de piedra que seguiremos para poder llegar a un Waypoint. Desde este Waypoint volveremos a la ciudad. En la ciudad entraremos por el portal que dejamos anteriormente y entraremos esta vez a la cueva del oso. Entramos ahí, matamos al oso. Relogueamos. En la ciudad cobraremos nuestro premio con Yena, que es una poción de velocidad de movimiento. Volvemos a Crossroads. Si esta es la primera vez que estás haciendo un personaje en la liga, ve por la prueba de ascendencia a The Fellshrine Ruins, que se encuentra hacia abajo del Waypoint. Sigue el camino de piedra hasta llegar a unas ruinas. En las ruinas encontrarás una cripta. Entra en la cripta. Busca la prueba de ascendencia. Guíate por el libro que se encuentra en el minimapa para poder ubicarla. Haz la prueba. Reloguea. Ve a Crossroads. Esta vez iremos hacia arriba, donde se encuentra Chambers of Sins nivel 1. Encuentre el Waypoint, que suele estar en el centro del mapa. Una vez encontrado, ve en línea recta desde él para poder llegar al nivel 2 de Chambers of Sins. En Chambers of Sins de nivel 2, si es tu primer personaje de la liga, ve por la prueba de ascendencia. Otra vez nos guiaremos por un libro que se encuentra en el minimapa. Haz la prueba, retírate por el portal de la prueba de ascendencia y esta vez buscaremos al jefe. Para encontrar al jefe, seguimos un camino que es como una especie de pasadizo largo. Si encontramos el pasadizo, encontramos al jefe. Mata al jefe. Coge el ítem de misión. Reloguea. Desde la ciudad, cobra tu premio con el NPC. Ahora nos dirigiremos hacia la izquierda, hacia Riverways. Sigue el camino de piedra hasta encontrar el Waypoint. Luego de eso, sigue el camino de piedra hacia llegar a Western Forest. En Western Forest seguiremos otra vez el camino de piedra hasta llegar al Waypoint de la zona. Y luego de eso, iremos al lado contrario de donde se encuentra el Waypoint, para encontrar la cueva de la araña. Nos guiaremos porque los árboles veremos que tienen telas de araña alrededor. Entra a la cueva. Busca al jefe que es Weaver. Mátala. Coge el ítem de misión. Reloguea. Cobra tu premio con Silk. Luego de eso, iremos a Crossroads. Nos dirigiremos hacia la derecha siguiendo el camino de piedra para poder llegar a Broken Bridge. Dentro de Broken Bridge seguiremos de nuevo el camino de piedra que nos lleva hasta el bandido. A este bandido lo mataremos o ayudaremos dependiendo de lo que necesitemos. Relogueamos. Vamos hacia Riverways. Del Waypoint de Riverways verás unos pilones que te dirigen hacia un camino roto. Sigue el camino roto que te hará llegar a Wetlands. Dentro de Wetlands tendremos que encontrar a Oak. Para poder encontrarlo seguiremos un riachuelo. Generalmente los riachuelos llevan hacia donde se encuentra el NPC. Matamos o ayudamos a Oak dependiendo de lo que necesitemos. Cogemos el ítem o no, dependiendo de que lo hayamos matado o no. Y nos encontramos el Waypoint. El Waypoint suele estar arriba de Oak. Si no está ahí, tendríamos que buscarlo un poco más. Utilizando el Waypoint vamos a Western Forest. De Western Forest seguimos el camino de piedra hasta encontrar unas antorchas. Las antorchas marcan un camino roto. Seguimos el camino roto para poder llegar hasta Alira. A Alira la ayudamos o la matamos dependiendo de lo que necesitemos. Luego de eso nos vamos hacia la izquierda siguiendo el camino de piedra y matamos a los guardias. Cogemos el ítem que nos sueltan los guardias y lo colocamos donde indique el juego. Avanzamos de esa zona y nos vamos a la siguiente zona. En esa zona utilizamos un portal para volver a la ciudad. Esto nos enviará al Acto 1. Esta misión la tenemos que hacer en el Acto 2, pero el punto se cobra en el Acto 1 con Vestil. Luego de eso volvemos al Acto 2, a Wetlands. Entramos por la cueva que antes estaba bloqueada y ahora ya no lo está. Exploramos el mapa hasta encontrar una esfera morada que bloquea la salida. Salimos a Northern Forest. Hay dos cuevas. Una cueva que es un poco más pequeña no es la que es. La que necesitamos es la que se llama The Caverns. Encontramos The Caverns, entramos en ella y seguimos un camino recto que básicamente es fácil porque no hay muchas alternativas. Cogemos el Waypoint. Después de eso entramos por la zona que está cercana al Waypoint. Si estuviera bloqueada volvemos a la ciudad y hablamos con Eramir para que la desbloquee. De lo contrario simple y llanamente avanzamos. Exploramos y buscamos la salida hacia The Ancient Pyramid. Luego de eso seguiremos explorando y subiendo por las escaleras que vayamos encontrando en el mapa. Finalmente la última escalera nos lleva hacia el Pyramid Apex. Dentro de ella encontraremos al jefe del acto 2 que es el Baal Ubersul. Lo matamos. Luego de matarlo, relogueamos. Apareceremos en la ciudad y desde ahí podremos ir hacia el acto 3 con el Waypoint. Y eso es todo lo que necesitábamos para poder hacer el acto 2 lo más rápido posible. Ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo donde explicaremos cómo hacer el acto 3. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!